Mi nombre es Nadir Cardoso, soy referente del equipo de participación comunitaria de Fundación Huespe, también soy referente en ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina. En este primer día del simposio de Fundación Huespe estuvimos participando en el IBEAM plenario que se llamó Aprendiendo a Transitar la Salud, donde se escucharon diferentes voces, donde tomamos también la situación actual del acceso a la salud por parte de la comunidad trans a 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Si bien hemos logrado avances significativos, todavía falta trabajar mucho por un acceso real. Todavía hay una deuda pendiente con nuestra comunidad y lo que estamos tratando también es de pedir una salud integral, algo que abarque con todo lo que sea no solamente prevención combinada, sino determinantes de la salud, que mejoren el contexto socioeconómico y el acceso de toda la población trans travesti no binaria a la salud. Tocamos diferentes temas, como fue el estímil y la discriminación por parte de las masculinidades trans, por lo cual no acuden muchas veces a servicios de ginecología, lo cual dificulta también sus controles. También hablamos sobre la necesidad de una experiencia tanto en Brasil como en Argentina, de personas de la misma comunidad como navegadores o navegadoras pares, que son este puente entre la comunidad y los sitios que llevan adelante investigaciones. También somos parte de estas investigaciones, que lo que hace es que nos permite obtener datos basados en evidencia científica, lo que nos va a permitir más adelante hacer incidencia para pedir políticas públicas. También hablar sobre investigación y implementación. Estamos contentos de haber participado de este libro en plenario, donde se alzó la voz de nuestra comunidad, y no solamente de nuestra comunidad, sino con diferentes participantes que estuvieron en la misma. Gracias.